¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaiven Line vamos a finalizar un nuevo episodio de Fallout 4. Vamos a continuar con nuestro último gameplay. La voy a agarrar. Ando un poco mal con el peso, por eso es que no quería agarrar ciertas cosas. Igual tengo harta comida para recuperarme y voy a probar esta arma que me pareció interesante. Me pareció interesante. Es como la típica arma del viejo, así como de la guerra, así como de mafiosos. Por eso es que me gusta, la verdad que me parece genial. No sé si tanto, la verdad. Prefiero esta. Con esta arma realmente me aseguro de que no quede nada. Esa arma es del 45, la bala. No está mal. Se dan rápido esas balas. Ese es el calibre, chicos. Eso es algo que he aprendido. Los calibres de las balas que... Para saber comprar qué cosas... O sea, para poder ver qué comprar o qué no, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Este creo que es... Otro como... Otro refugio, pero este es el refugio 144... O 114. Me pareciera, no sé. Estoy pensando que es así. Sí, este es el refugio. Sí, este es el refugio. Fíjense que con esta arma no le hago tanto daño. Ah, le disparo una ráfaga de balas inmensa. Pero no sé. ¡No voy a poder captarte! ¡Mi brazo está roto! Prefiero... ¡Wow! Otra... Otra bala. O sea, otra arma, ¿no? En este caso esta. Esta me la regaló... Me la regaló el capitán este... En la primera misión que hicimos con él. Y usaba balas de fusión. Y la verdad es que él la había mejorado, creo. Porque... Porque pega mucho. Por eso viene... Por eso viene... Viene siempre bien. Eh... Voy a guardar. Solo quiero crucear. que hay. Nada más. Este es un refugio. Y qué raro que se oculten acá, la verdad. Me parece algo extraño. Oye... ¿Qué ocurre? ¿Qué hace este imbécil? Por aquí. Me ocuparé de... Está ahí... Sentado. Bueno, no sé qué le pasa ahora. Eh... Está sentado ahí. No sé. Vale, tengo una pregunta. ¿Por qué dirán... Reconstruiría alguien un refugio en una estación de media? Este sitio es... De todo menos... ¿Qué me han pensado usarlo, idiota? Antes de la guerra... Siempre estábamos con estafas así. Hacer que unos sindicalistas trabajaran... ¡Veo dos! ¡Veo dos! ¡Veo dos! ¡Veo dos! Es un hijo de su madre. Solamente esas cosas... Son... Cosas útiles. Vamos a ver qué es lo que hay... Tras esta puerta. Voy a... Usar un poco esta... Esta escopeta que me encanta. Que la verdad que no tengo tantas balas. Pero... Igual... Bueno, mejor voy a usar esto. Porque esto tiene una mira muy buena, la verdad. Igual tengo hartas balas. ¡Guau! ¡Qué rico! Otra cabecita... ¡Otra cabecita! ¡Otra cabecita! que a mi... estos tipos fueron afectados por la radiación definitivamente, me están dando duro, pero el traje de raya plateada o sombra plateada, no me acuerdo el nombre, es bueno, me defiende bastante la verdad del daño enemigo, nada de eso me sirve, y yo creo que tengo demasiadas municiones de ese calibre, yo no suelo usar pistola, o sea no uso pistola, así que debo tener muchísimas balas de ese calibre, la verdad, vamos a ver, podré saltarse, si puedo, entonces, que no sé que tanto, o sea, que están protegiendo, o sea, demasiados guardias, para qué, no me acuerdo qué misiones es esta tampoco, no me acuerdo exactamente qué misiones es, la verdad, terminal, nada especial, la verdad, pero es raro porque, claro, decimos que tanto pueden estar protegiendo, o sea, yo me pregunto, yo digo, bueno, tengo millones de guardaespaldas, no sé si sea una persona, o quien sea, la verdad, pero, claro, para tener tantos guardaespaldas, la verdad que, debe ser algo muy importante, eh, ¿qué tal ahí dentro, Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, asuntador, así el flaco Malou tendrá más tiempo para... Parece que son mafiosos, el tipo está escondido ahí, está escondido ahí, esto es un refugio muy bien grande, la verdad, pero ya hemos matado mucha gente, y, ya, matar uno más, uno menos, yo creo que, ya, contraseña de la puerta del supervisor, o sea, es... Pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver, abre la puerta! Toma el número... Entonces... Este tipo es rarísimo... Ah, caballero de brillante armadura. La pregunta es... Sí. ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? Buscando a un asesino es complicado buscando a Xiaomi. Mi hijo, Soto, ha desaparecido. Se han secuestrado, pero no sé quién se lo llevó, ni a dónde. Un chaval desaparecido. Soy tu hombre, aunque este no es el de tal adecuado. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar, no la habían secuestrado. Es el nuevo bichoncito del flaco Malou. Ah, ya me acordé. Bueno, no tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí. Es un robot. Es un robot, es rarísimo. La banda de Malou no tenía ninguna relevancia. Fue es cruzada del antiguo vecindario polvo. Ahora me lo hace contar que te dejan. Hasta que encontrar este sitio. No sé qué pasó con los propietarios. anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Es un refugio vacío. Una guarida perfecta. Está claro que aquí quién va a venir. Lo dudo que alguien venga. Es rarísimo que alguien baje tanto. Creo que igual fue... O sea, vale la pena, ¿no? Supongo que si es por Shane o por Shawn. Bueno. Bueno, cumple su comitivo. Lo siento por quien tenga que guiado. Entonces, me voy a ir. No volváis a subestimarnos. Bueno. Él no hace nada. Y te dice no vuelvas a subestimarnos. Bueno. Supongo que... Nos va a servir para poder investigar. Supongo. Es lo que creo. ¿Y aquí qué hay? No hay nada. Nada de nada. Imposible. Ok. Entonces, yo creo que ya voy yendo. La puerta está estropiada. Déjame ver si puedo abrirla. A ver. A ver. Parece que este tipo sabe. Ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando lo cerramos. Me decía que este tipo sabe. Sabe bastante. Porque nosotros no podíamos abrirla. Eh no se. No hay nada. Ocas Marcos, me parece que ésta. Pero que se. Si es la burra. Que pensé que esta. A ver. No sé, nunca. la verdad. Hay tantos. Voy a mejorar ese subfusil, yo creo, cuando pueda. Esta guarda es un refugio gigante, chicos, la verdad. Vamos a darle un poco de eso. Un poquito de eso, un poquito de eso. Sí, está claro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que pasarlo. Bueno, chicos, esto va a ser por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenle a la que se le dio, comenten abajo ahí, saben que abajo me van a ver en el 2015. Únete al equipo, le hacen clic y los vayan directamente a TGN. Desde ahí, se comunican con ellos, chicos, esperan su respuesta. Si fuera positiva, ya saben, no firmen directamente. Agúdense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y eso, chicos, si fuera el caso, firmenlos. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!